Se disputó el pasado fin de semana una nueva fecha del campeonato de enduro del Valle de Conlara. En esta oportunidad fue en la localidad de Villa de Praga, en la vecina provincia de San Luis. Con singular éxito y ante una numerosa participación de motociclistas de toda la provincia puntana y también provincias vecinas, se disputó esta nueva jornada. Las clasificaciones en las distintas categorías fueron las siguientes. En cuadri senior fue primero Javier Cusi, segunda Celeste Bertola, tercera Diego La Mensa, cuarta Carolina Iruhuela y quinto Stefano Tortelli. En categoría cuadri junior, el ganador fue Nicolás Grosso, segundo Cristian Meneguzzi, tercero Juan Manuel Sánchez, cuarto Mario Damore y quinto el dolorense Javier Sánchez. En categoría cuadri master, el ganador fue Javier Tortelli. En categoría cuadri promocionales, ganó Emanuel Moretti, segundo Zahid Azad, tercero Cristian Águila, cuarto Juliana Orihuela, quinta Soledad Kaufman. En categoría mini cuadri, el ganador fue Milton Morán, segundo Abid Azad, tercero Marcos Aguilar y cuarto Francesco La Mensa. En categoría motos promocionales, ganó Pablo Mora, segundo Ramiro Kaufman, tercero Julio Barrios, cuarto Martín Herrera y quinto Matías Pérez. En la categoría moto principiantes avanzado, ganó Diego López, fue segundo Luis Bellido Rami, tercero Marcos Gandolfo, cuarto Matías González, el quinto lugar lo ocupó Emanuel Charaviglia. En categoría motos principiantes, el ganador fue Ignacio Gambero, segundo Enrique Romich, tercero Ramiro Suárez, cuarto Martín Abati, quinto Santiago Costañino. En moto senior A, el ganador Leonardo Castro, segundo Mauro Evaristi, tercero Maximiliano Alfonso. En moto senior B, fue primero Ricardo Doblas, en moto junior, ganador Martín Caminos. Y en moto master, el primero fue Rodolfo Sosa, segundo José María Escudero, tercero Walter Ribarola, cuarto Eduardo Orihuela. Estos fueron los resultados que se registraron el pasado fin de semana en Villa de Praga, con la disputa de la séptima fecha del campeonato de Enduro del Valle de Conlara, que se viene desarrollando con singular éxito. Estás o resultado que tem no mistura, o samba que roda e o clima não foi nosso quem faz sem você. Junto com geração, vai de coisa de acender. E diga ioiiô, bora! E diga ioiô, ah, revista! E diga ioiô, que foi uma mãe! E diga ioiô, todo mundo na frente do chaco agora, bora! Pedindo tchau! Música Gracias por ver el video.